¡Hey! ¿Qué tal estás? Animalito o animalita de Youtube. Ah, sí, ya he vuelto. Estaba haciendo como ya habréis visto en Twitter. Que si no me seguís, me podéis seguir. Lo dejo abajo en un comentario fígado. Bueno, pues de eso he terminado Recuperaciones. Por eso no había podido subir vídeo en esto que ha pasado ya casi un mes. Una locura, vamos. Y me había pasado obviamente muchísimas más cosas que es que directamente casi ni podía grabar. Pero bueno, te traigo hoy un vídeo que va a ser obviamente escorquito. Vamos, muy sencillo. Y es que un animalito me lo había pedido que voy a dejarlo por aquí. Y es de cómo conseguir la fantástica y preciada tirachinas común, como él lo llama. No digo eso, se consigue muy fácil obviamente. En la primera de esos, que es el Tubnecranic Nook. Que es obviamente, lo voy a dejar en pantalla. Es la primera expansión esa de madera. Pues obviamente ahí no se puede conseguir el tirachina. El tirachina se puede conseguir creo que ya en la segunda expansión. Que es el Super N'Go o algo así. En Super Nook. No sé, creo que este es el Hyper Nook, pero bueno, en el segundo. Y este ya es el tercero, que aquí pues más que ya está. Vale, si no aparece en el segundo, que bueno, obviamente, o segurísimo que os va a aparecer. Pues entonces en el tercero, la tercera expansión está. Pero yo creo que es en el segundo. Y pues como vayamos, es 500 bayas. Muy barato. Vale, bueno, estoy jugando la versión japonesa. Por como ya sabrás. Que es que la partida la tengo super escancharada. Bueno, en este día de hoy no puedo saludar a nadie. ¿Por qué? Porque obviamente ha pasado demasiado tiempo. No hay pues, no sé, la verdad. Los de esos, los saludos, a quien se lo debía. Creo que obviamente no se lo debía a nadie. Bueno, pues si queréis, saludos. Podrían decirlo. Y ya dentro de poco voy a venir con otro video. Que pues ese ya llevará más elaboración. Vale, estoy rápido pues para subir un video y ya está. Y que siga todo a su ritmo. Y venga, animalito. Animalito, suscríbete. Dale like.